¿Y cómo llega Yoscar Sarante? Ya que había hecho Yoscar, ¿quién te lo presenta? Y Oscar llega y me dice, yo siempre he querido trabajar contigo. Y Lloro Alma Mía fue el tema emblemático. Señores, miren de ahí la importancia de un manager. Me llama Yoscar y me dice, mira Rodríguez, yo me voy del país. Porque cuando tú me firmaste, yo no pasaba hambre. Y mi familia está pasando hambre. Ya para esa época estoy cobrando 75, 80 mil pesos, que era la suma tal menos. ¿Y Yoscar no cambió? ¿No se le fueron los sumas a la cabeza? De que a él le decía su esposa, eso es mucho dinero para Rodríguez, como quien dice. Este dinero se puede quedar en casa. Tú me das 6 millones de pesos por lo que le queda el contrato y te me va de mi oficina. Y yo vuelvo a ver a Yoscar en la funeraria. Señores, estoy feliz. Damos continuidad a nuestra serie de los managers. Cuántas sorpresas que nos hemos encontrado y que promete esta serie, conociendo la figura detrás de los artistas y todas las historias que no se cuentan, ¿verdad? Así que está con nosotros quien fue manager por 15 años de Yoscar Sarante, pegado en su mejor momento ahora, Yoscar. Lástima que no lo está viviendo. Rodriguito, Amparo Herrera, mejor conocido como Rodriguito. ¿Cuánto tiempo? Bastante. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Bueno, y me decía precisamente, Rodriguito, fuera de cámara, que desde esa entrevista histórica, ¿verdad? Porque, y me sorprende, Rodriguito, todavía muchos comentarios la publicamos de nuevo, en la muerte de Yoscar, la hicimos en el 2009, ¿verdad? Sí. Todavía hay gente que comenta y esos cortecitos andan rodando por ahí. Desde ahí no nos vemos. Desde esa época. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos perdimos los laureles. ¿Y cómo llega Yoscar Sarante? ¿Ya qué había hecho Yoscar? ¿Quién te lo presenta? ¿Qué sucede con Yoscar? En el 86, Yoscar y yo coincidimos con Cheche Abreu. En esa época él se había ido, creo que, él tuvo muy corto tiempo con Arami, no sé si fue que solamente ensayó o tuvo con Arami, muy corto tiempo. Entonces, coincidimos, estando yo con Cheche, Cheche había hecho un grupo que se llamaba la HH, paralelo a él, que era de Cheche Abreu. Entonces, en ese grupo tenía Yoscar Sarante. Por eso vemos algunos videos de Yoscar cantando y bailando merengue en los 80. No, porque antes de eso él estuvo con Tomás Barrera. Fue su primer grupo, él tenía como 14 o 15 años. El primer grupo de merengue con el que él está. Y cuando ustedes coinciden ahí, ¿se conocieron y tal? Sí, nos conocimos, bien. Al tiempo, Milton Lora, que hoy es manager del gringo y fue manager de Luis Miguel también, Milton Lora va a mi oficina. Yo tenía la oficina en la San Martín y me dice, van a decir Oscar, los dos, ya yo con el proyecto de la violencia de la madre. Y me dicen que ellos quieren trabajar conmigo. Entonces, yo les dije, mira, yo tengo un proyecto. Y hasta que yo acabo casi recientemente de venir a Nueva York y estoy reformando este grupo de nuevo. Entonces, cuando yo este grupo lo encamine, nosotros no podemos empatar a trabajar. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, en eso, en ese tiempo no se dio. Pero ya Oscar, la primera vez que grabó bachata, fue con Freddy Peña Pastor, que fue antes de mí. Entonces, Freddy Peña Pastor es quien lleva a Oscar a la compañía J.I.N. Entonces, Papi Aponte, un hermano de Rubén Darío Aponte y el difunto Chichi Aponte. Rubén representaba a Juan y Nelson aquí en términos legales. En la oficina, Chichi y Papi Aponte trabajan con Rubén. Entonces, Papi era quien siempre le decía a Nelson, le hablaba de Oscar. Mira, él le decía, le tenía un apodo de Oscar, a Bichuelita le decía. No, no, a Bichuelita, o Andulito, algo así. Yo creo que tú lo escuches, Nelson, era un cantantazo, escúchalo, Nelson. Bueno, hasta que un día, Nelson lo escuchó y Nelson se sorprendió con la enorme voz de Oscar. Bueno, entonces, en ese, en ese intervalo de tiempo, es que entonces él se empata con Freddy Peña Pastor, van donde Nelson, entonces Nelson, ya como lo conocía, lo firma a través de Freddy Peña Pastor, la compañía JIN. Estamos hablando del año... 92. Entonces Nelson lo firma, le hicieron dos producciones. Bien. Luego, paulatinamente, llega Nelson, Nelson y yo tenemos una relación, no solamente comercial, es una relación familiar, se puede decir. Un día Nelson me llama, o sea, ya yo, Carlos, le habían sonado unos cuantos discos, pero ya estaba engavetado. Un día Nelson me llama, 99, me dice, Rodríguez, ¿dónde tú estás? Digo, estoy por aquí, por el condo. Me dice, ven a la oficina, que vamos a dar algo. Tú sabes que yo era los dueños de ENCA, y ahí era donde tenía la oficina alojada de JIN. Cogemos por allá y me dice, vamos para la finca, cogemos para la finca de él. Me dice, Rodríguez, yo te quiero entregar a Alex Bueno. Y yo le dije, Nelson, no, Alex Bueno, no, me voy a poner caldo antes del tiempo. Tú sabes que era en los momentos de esa organización que llegaba Alex, y le dije, no, Nelson, Alex, bueno, no, yo no me voy a poner viejo antes del tiempo, o caldo antes del tiempo. Pero te podemos entregar a Frank Reyes como promotor. Víctor Reyes era quien, era socio de JIN en una compañía en JBN, que JBN era la división del área de bachata. ¿Verdad? Como ellos tenían tanto merengue, acuerda que tenían a Edi Herrera, Quinito, bueno. Y, entonces, Víctor manejaba el área de la bachata. Me dice, voy a hablar con Víctor para que te pongamos a trabajar como promotor de Frank Reyes. Y yo le dije a Nelson, Nelson, tú tienes el mejor cantante de tu compañía engavetado. Estamos dando al 99, y Nelson me mira y me dice, el prabuito. Ahí le dicen el prabú. Digo, sí. Ah, pero es que Víctor me dice que él no vende. nos gastamos unos cuartos con él, nos gastamos casi un millón de pesos, pero a esa época un millón de pesos era un mineral. Y no pasó nada. Y me dijo, yo tengo algo mejor con él. Yo quiero hacerle una producción de cover. Cuando eso no se utilizaba la palabra cover, se decía fusilamiento. Yo quiero grabarle temas de Panchito Rizé, de José José, de Toña la Negra, esos boleros traídos a bachata. Y yo le dije, bueno, tú podrás vender como diquero, qué sé yo, 15, 20 mil copias, pero él no despega como artista con esos fusilamientos. Me dice, bueno, así es que yo lo quiero hacer. De hecho, ya yo hablé con Martírez el año pasado para eso. Pero, pregúntate con él. Me dice, mire, la gaveta hay un CD. Abro la gaveta y ponemos la gaveta. Eso es en el trayecto de ir a la finca de él. Bueno, digo, oye, que vos tienes ese cantante y engavetado ahí. Me dice, reúntate con él. Vamos a ver lo que hacemos. Cuando salimos de la finca. ¿Y qué canciones había en ese CD que ya previamente le había hecho Juan y Nelson? Dos en Uno. Dos en Uno que se llama. Creo que sí que se llama la canción. Dos en Uno somos los dos me necesitas igual que ya. ¿Qué se pegó? Ahora medio tiempo. No. No. No era... Sí, Amor a Medio Tiempo estaba en esa porción. Sí. Que es el gran hit, señores. Que se oyen todas las patronales ahora mismo colmados en casas. esa canción con la que Cheddy García hizo su carrera con la Desesperada de la Marga. A esa canción nos referimos. Que fue... Amándote. Qué difícil es tener a Medio Tiempo un amor. Fue... Acuérdate que eso fue como una burla, no una burla, sino como un relajo con relación. La Desesperada de la Marga entonces ella coge ese tema. Ah, exacto. Ella le hizo un... Vamos a decir como si fuera un personaje de Se Soltó Teodoro. Exactamente. Bueno, entonces yo cuando llegamos Nelson y yo aquí en la tardecita yo llamo a Oscar. Oscar, ven a mi oficina mañana. Vamos a hablar. Oscar llega y me dice yo siempre quería trabajar contigo. Digo, mira, yo hablé con Nelson ayer. Vamos a hacerte una producción. me dice no, 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 si yo estoy loco porque me trabajan y tú sabes que yo siempre quiero trabajar contigo, no es de ahora. Digo que vamos a trabajar. Me acuerdo yo, me dice Oscar, mira, la lucha de interés se divide. Vamos a firmar con un 50%. Yo le dije no, Oscar, 50% no, porque yo no soy el inversionista. Acuérdate que tu casa de Iquera es J&N y la inversionista. Los míos son 20. Los artistas cuando se quieren pegar dan hasta el alma. No, 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 ellos aceptan de todo. Y después que se pegan, ¡ay! ¡Sue mucho! ¿Tú te imaginas que Oscar y yo hubiésemos firmado por el 50%? El problema que se hubiese armado entre él y yo. Bueno, comenzamos a trabajar, yo comencé a buscar los temas inéditos, yo llamé a Martírez, le dije, Martírez, tú y Nelson hablaron el año pasado para hacer una producción a Joker de cover y me dijo, sí. Le dije, pues mira, él y yo nos reunimos ayer y me tocó el caso. a mí no me gusta la idea, yo voy a buscar temas inéditos, de hecho, la noche en Nelson quedó a buscar porque esos eran los temas que le iba a buscar. Que quedó muy bueno, ¿eh? Magistral, un arreglo musical increíble, una interpretación magnífica de Oscar. Hay gente que dice que Oscar es la mejor voz de intérprete de alguno, no solamente de bachata. Y haciendo un paréntesis, ¿qué categoría, qué calificación tú le das al rango de Oscar? No, porque Oscar no era bachatero, Oscar era intérprete, Oscar no era un bachatero encasillado, Oscar era un intérprete. De hecho, recuerda, en esa época se usaba de grabar y decir, saludos en Nueva York. Ahí en Nueva York, tacata, caracá. Eso decía Blas Duran. Sí, no, no, y todo, no, nada más, la mayoría de todos, Antonio Santos, Raúlín y todo. Yo vengo con una vertiente diferente, e inclusive el nombre de él, él lo mienta hasta de una manera sutil, tú me entiendes. Exacto, porque ellos se nombran ellos mismos también en la bachata. Sí, entonces yo decía, bueno, mencionado en alguno, pero ya de la segunda producción por allá, yo le quité eso, él lo mencionaba sutilmente, yo Oscar Sarante, pero era sutil, que él decía su nombre en la grabación, más nada. lo usan mucho los norteños también, lo usan mucho los vallenateros, la gente de Colombia, de hablar en medio de la música. Sí, acuérdate que los norteños y los vallenateros es la música del campo, tú me entiendes. Quiere decir, Rodriguito, que eso es de campesino, eso está hablando en medio de la música. No, no, no es que sea de campesino, sino era la forma que se utilizaba para que el artista, para que la gente supiera quién estaba cantando. Sin embargo, Raymond y Miguel hacen una comedia de eso, buenísima, hicieron un sketch en uno de los premios, tú no ves a esos artistas, qué sé yo, como el Buki, de repente, o baladistas, nombrándose a sí mismo en las canciones, es como muy de ritmos específicos, tal y como tú dices. Bueno, porque tiene otro jetze, son artistas con otro jetze, ¿me entiendes? Entonces, estamos en esta primera producción, sale la noche, que quedó del residuo de lo hablado anterior y qué temas inéditos, éxitos, que podamos compartir salieron de ahí. Llora, mamía. O sea, se pegaron una serie de canciones en ese mismo CD de Llora, mamía, que fue en el 2000, que cuando agarra a Rodríguez ya el proyecto como manager, la cosa tuvo el boom. Llora, no mía, fue el tema emblemático. Mira cómo llega a Llora. ¿Cómo conseguiste ese tema? Cuando terminamos el estudio de grabar, y Oscar está montando la última voz del último tema de esa producción en este momento, ¿verdad? Ya terminamos, ok, mañana lo que venimos es a mezclar. Ya Oscar nos tiene que volver al estudio. Mañana vienen los ingenieros a mezclar. Yo estoy en el estudio de grabación y de la recepción me llaman. Rodríguez, te buscan por aquí. Digo, ¿quién? Un compositor. Digo, ah, pero que ya yo acabé. Pero salí. Cuando salgo es Héctor Peña. Mis hermanos, me dijeron que tú que estás haciendo la producción a Oscar y yo traje dos temas para la producción. Yo dije, bueno, Héctor, ya yo terminé la producción de Oscar. Terminamos de hacer, de montar la última voz para mezclar mañana. ¿Y Oscar estaba ahí todavía? Sí. Me dice, pero vamos a escucharlo y tú me lo dejas para la próxima producción. Digo, ¿tabien vamos a escucharlo? Nos fuimos al patio, al parqueo, cuando me pone esos dos tablazos. Hay amor. Hay amor, si supiera que te amo. Y llora el mamía, digo, no, 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 espérate. Ven para acá. No se va, muchachos, nos recojan. Digo, ven, ven, vamos para el estudio, ven. Entramos al estudio y yo le he dicho a Martírez, Martírez, aquí hay dos tablazos. Me dice, Rodríguez, yo no quiero problemas porque Nelson dijo que la producción era de tema cover y tú has buscado muchos temas inéditos. Y le dije, tranquilo, déjame eso a mí, tranquilo, escuchen estos dos temas. y me dice Martírez, dopados. Y me dice, yo, Carmen, gustan. Digo, ok, llévatelo, apréndetelo. Y Martírez, haz el arreglo. Cuando estén listos, me llaman para poner estudio. Digo, Héctor, ya ven a la compañía que te firmen los temas, te los vamos a grabar. de hecho, ok, grabamos. Cuando yo, Carmen, llamo a que se aprendió los dos temas, Martírez, me llamo a que los arreglos están hechos y llamo a Carlos. Carlos, ponme estudio para el miércoles. Grabamos los dos temas. Cuando esa producción la terminamos, me dice Martírez, tú vas a tener problemas con Nelson. Nelson no quería temas inéditos. Nelson de Miami, cuando Nelson viene, lo metemos al estudio y el tema que le ponemos es la noche. Como ese tema quedó con ese arreglo tan magistral y esa interpretación envidiable, Nelson se puso nervioso. Guau, 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 esto sí está bueno. No, yo más temas y se fue. Digo, está preso. Señores, miren de ahí la importancia de un manager, de un manejador que no es lo mismo que un muchacho demandado de un artista. Cuando una gente tiene criterio, sabe negociar y sabe manejar la situación. Está preso ahí. Sí. Entonces, óyeme esto, a Nelson no le gustaba para nada llorar, mami, 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 ché, pero yo, no tenía ese, no había pegado. Me llama Nelson, estamos hablando como tres o cuatro meses más tarde, me dice, mira, me llama Oscar y me dice, mira, Rodríguez, yo me voy del país. Digo, ¿cómo que te vas del país? Sí, yo me voy del país. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú me firmaste, yo no pasaba hambre y mi familia está pasando hambre. Y yo le dije, si te va, yo te pongo impedimento de salida porque tú tienes un contrato conmigo firmado. Entonces me dice, pues me voy a trabajar en la dañilería. Vete a trabajar en la dañilería. Porque cuando yo firmé a Yocal, Yocal tocaba en los Caruaz. En esa época le pagaban cuatro o cinco mil pesos. él pagaba a los músicos y le quedaba lo de él comer. Bien. Yo le dije, mira, yo no hice un proyecto para comer. Yo hice un proyecto para yo destacar tu figura, hacerte una figura y que tú tengas otra posición. Pero yo no hice un proyecto para comer. Yo he comido mucho y también he pasado mucha hambre. Bueno, pues voy a trabajar en la dañilería. Y se fue a trabajar en la dañilería. Se fue a pegar ¿cómo se llama? Piso. Sí, pero lo otro, loza, loza, lo piso, piso, sí, bueno. Cerámica. Con un amigo de él que estaba por Managua guayabo, guayabo, un amigo cantante, precisamente también, que él pegaba cerámica. Se fue a trabajar por allá. Rodriguito, porque, y recordemos esto, que antes de este proyecto de bachata, Oscar había sido vocalista de las bandas que mencionamos anteriormente. Dígase que, y por eso vemos algunos artistas que dicen que cogen aceite y todo eso, porque se pasa mucho trabajo. O sea, él se tuvo que ir a pegar losa después de todo eso. Sí. ¿En los 90? Sí. ¿Estamos hablando de qué año? No, en el 99, fue él cuando está firmado conmigo. Casi en el 2000. Sí, cuando le hicimos la producción que comenzó a promover la noche. Me dice, pues está bien, me voy a trabajar en bañilería. Nelson me llama, te estoy hablando cinco minutos más tarde, me llama Nelson, me dice, mira, yo no invierto un peso más. Mira, a ver lo que tú vas a hacer. Si tú quieres ven a trabajar para la compañía, pero yo no invierto un peso más. Oye, me llama el artista y me dice eso, entonces me llama Nelson y entonces ahí como que me pongo un poco cabizbajo. Le digo, Nelson, por favor, necesito hablar contigo personal, pero en tu oficina, tú y yo solo. ¿Podemos juntarnos a las cinco de la tarde en tu oficina para que hablemos? Ok, nos juntamos a las cinco en la oficina. cojo para allá a las cinco que ya no hay nadie. El personal entero se ha ido y estamos y yo solo en su oficina hasta convencerlo que el tema era llorar, alma mía y a él no le gustaba para nada. Que quizás si empiezan desde el principio con ese tema no pasan por ese trance. Efectivamente, pero tú sabes. Porque lo que le gusta es el que tiene los cuantos. Sí, entonces, me dice, después de, óyeme bien, de cinco de la tarde a nueve de la noche. Dando muela a eso, de mi guito. Hasta que Nelson me hizo que no hay problema. Vamos a trabajar eso. ¿Cuánto cuesta promover un tema para entender, ya tenían varios meses con la noche, cuánto costó eso? No te sé decir cifras. ¿Y la producción como un millón por ahí? Más o menos. O sea, estamos hablando que el empresario tiene un dinero abajo y tu tiempo y tu trabajo. Sí. Entonces, Nelson me da el ok. Me dice, ok, vamos a trabajar a llorar, alma mía. Que conste que si no despega hasta ahí. Colombia, tú sabes en qué tiempo despegó llorar, alma mía en el primer mes. Oye, ese tema comenzó a subir en el primer mes. En el segundo mes. Sin redes sociales, sin YouTube, sin Instagram. Sin nada de eso. Promoción pura. Sí. Radio, televisión o no había televisión todavía con Oscar. Todavía. ¿Qué sucedió en ese primer mes? ¿Qué tú entiendes que sucedió? ¿Qué sucedió con relación a lo que era el tema? O sea, ¿cómo surta efecto tan rápido? Bueno, bueno, el tema, la canción. Precisamente lo que a Nelson no le gustaba era de trivillo la canción porque él entendía que era muy repetitivo. Llora, alma mía, llora, alma mía. Entonces yo le decía, ese es el de trivillo, eso es lo que se le queda a la gente. Llora hasta que quede. Una gota de olor. Pero, pero óyeme esto, que hay cosas que no se saben tras bastidores. Nelson, después que terminamos de que me da el ok, que ok, vamos a hacer el presupuesto, vamos a trabajar a llorar, alma mía. Le digo, mira, tenemos otro inconveniente. Inmediatamente él se imaginó el inconveniente al que yo me refería. Me dice, no me hable de problema personal. Digo, sí, yo mira, el dueño de la casa donde vive Oscar vive abajo y el vive arriba. Oscar vive tres meses de casa. Y ahí en la nave que está allá atrás en el parqueo de esta compañía, ahí está escondido el carro de Oscar porque vive tres meses y la compañía lo anda buscando. Y Nelson me mira y suspira. y hace así. Tú vas a decir el problema de que aparte de la inversión hay que resolver todos los problemas personales. Y no le contaste que estaba pegando los. Sí, 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 se lo había contado. Entonces me dice, ok, ¿qué podemos hacer? Me dice, hazle un cheque para que él pague el carro, pague la casa y haga unas compras y tranquilice un mes hasta que todo despegue. ven por la mañana a buscarle un cheque que le voy a dejar voy a hablar con el contable para que le haga un cheque que resuelva eso y no quiero más problemas personales. Bueno, salimos de ahí llamé a Oscar vete a la compañía por la mañana van a hacer un cheque pague el caso el carro pague la casa y hazte una compra para que vayan comiendo en lo que todo despega y así fue ¿y de cuánto fue el cheque? 30 mil pesos el cheque de 30 él pagaba era barato lo que él pagaba mensualmente del vehículo él pagaba creo que 2.700 pesos mensual del carro ¿y para el 99? Sí y me parece que pagaba como 3.000 pesos de casa o 2.000 pesos o 2.500 bueno que la gente ve el éxito de los artistas pero nunca sabe lo que hay detrás la mochila que tú cargas en la espalda detrás ¿tú me entiendes? entonces mucha gente dice este cuando Joker se pega tenía muchos francotiradores atrás ¿por qué? o sea francotiradores en mi contra no, no, no cuando comienza sobre todo esa esa pegada a pesar de la gran voz ¿por qué esos francotiradores? ¿qué se podía decir? no, no francotiradores cuando digo francotiradores era gente por ocupar mi puesto ok ya entiendo después que el producto estaba listo que se estaba vendiendo entonces vamos o sea corrección no los francotiradores de Joker sino francotiradores a mí ¿me entiendes? pero eso fue una eso fue una odisea y entonces hablemos de esa odisea tú estabas contratado por la disquera el producto era tuyo porque lo firmaste cuando hablas de la odisea ¿qué qué tanto adquiesencia se le dio a esas personas que querían ocupar tu puesto? no porque realmente Joker nunca nunca le dio importancia a nada de eso el Simo lo decía nosotros fuimos una vez a un lugar me voy a reservar el nombre y estábamos estábamos en Miami y había una persona llegamos nosotros a un restaurante a almorzar él y yo y la persona se le acercó y le dijo cualquier cosa estoy a tu disposición una falta de respeto él llega con su manager de la misma forma en que tú creíste en un artista yo creí en ese tú me entiendes entonces en tu cara casi no o sea a una distancia de unos cuantos metros pero cuando Joker se sienta me dice oye a fulano lo que me dice este negocio es así ¿cómo fueron esos primeros meses después de llorar alma mía que vino yo recuerdo no solo en el especial que le hicimos a Oscar sino también cuando lo entrevistamos en el escándalo que él había ido a Finlandia a no sé dónde donde la bachata nunca había llegado hablemos de las estrategias que siguieron en unos casi 15 años o más de 15 años que ustedes estuvieron trabajando juntos mira nosotros fuimos fuimos a Sicilia eso en Italia Sicilia es una muy conocida universalmente por la historia de Sicilia fuimos a Finlandia nos presentamos en una sala que ha sido bueno hasta ese momento estamos hablando del 2005 o 2006 hasta ese momento ese teatro en el que nosotros fuimos Oscar había sido el único latino que había ido era un teatro como un teatro nacional ¿cómo se da eso? ¿cómo ustedes conectan con este público de Europa? ¿son los dominicanos que lo llevan? ¿cómo se hacen esos amarres? ahora sabemos que por el internet las cosas viajan ¿cómo fue para ti? hay un un señor llamado Besa Parkari de Finlandia un finlandés él ya tiene la jerga de un dominicano cualquiera porque viene mucho viaja constantemente a este país de hecho él tiene una escuela de baile de bachata y de salsa él vino aquí y se llevó hizo un como un censo y se llevó allá los discos de Yoscar de Foran de Anthony Santos entonces en la escuela de baile que él tiene allá comenzó a preguntarle a cada uno le puso lo digo ¿a quién traigo? entonces todo el mundo una sola voz se interesó por Yoscar para que lo llevara de gira bueno entonces me llamó Finlandia tiene en esa época habían 26 latinos y de los 26 latinos habían dos dominicanos según las estadísticas que me dijo Bexaparkar yo quiero yo no sé bailar bachata y yo quiero que tú a mí me dio vergüenza yo quiero que tú veas como esos finlandeses bailan la bachata y como la interpretan como se la gozan esa sala donde Yoscar se presentó era una capacidad de 1800 personas y estaba llena a capacidad a capacidad y estamos hablando que eso es por el 2005 2006 no ahora después del mundo de aventura y de romeo que se presenta en España que se presenta acá allá y nosotros hicimos tres presentaciones allá pero eso fue apoteósico entonces yo quiero que tú como ellos bailan la bachata pero con un arte increíble Rodriguito tú crees o como viviste tú la experiencia de Yoscar fue reconocido por su país creo que al final no se llevó nunca un Casandra verdad para la época que pasó además de todas esas pegadas que él no llegó a conquistar quizás el reconocimiento de la crítica organizada fue maltratado ¿por qué? mira todo apuntaba la flecha se dirigía hacia Yoscar Sarante en ese momento cuando lo premio Casandra tengo informaciones tengo informaciones yo no te lo puedo asegurar cuando estamos en el Casandra que dicen bueno los nominados son y la cámara todas estaban hacia donde Yoscar y el ganador Frank Reyes alguien me dijo o sea no estoy acusando a nadie no sé si son Vos Populi o qué alguien dijo que que esa estatuilla estaba grabada para Yoscar y que todo supuestamente vuelvo y digo y que todo se hizo ese mismo día en la tarde y se cambiaron los papeles me entiendes tú personalmente como manager has tenido relaciones cercanas con los cronistas de Acroarte o es que tú no le das importancia a eso porque hay que pagar relaciones públicas o sea cuál es la verdad de esto que Yoscar en el especial empezó a citarme todos los temas éxito que él había hecho mira a veces yo digo que no me duele pero si 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 sigo diciendo así soy un falsante a cualquiera quisiera tener una estatuilla porque uno el que tiene una estatuilla sabe todo el mundo que se destaca pero el dolor mío es que saben que yo he pegado tema éxito tras éxito que cuando me paro en un escenario la gente no me deja no me deja bajar porque lo quiere todos los discos todo yo soy una para qué año estamos hablando de esa en esa ocasión en los premios Casandra del año eso fue 2001 2001 exacto que estaba pegado con la producción llora el mamía llora el mamía que tú crees que le faltó o no faltó nada o es un asunto de tu power del power de la organización dígase del manager del disquero específicamente con lo cronista no 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 mira en ese momento aquí no había nadie por encima de Oscar Sarante estoy hablando sin apasionamiento aquí no había nadie en el momento llora el mamía no había nadie por encima de Oscar Sarante nadie dígase Anthony Santos dígase Fran Reyes dígase cualquiera no había nadie en ese momento por encima de Oscar pero son cosas que yo no me voy a tomar atribuciones para imaginarme cosas o decir cosas que pero tú te llevabas bien no era un asunto de manera no 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 con la gente de la prensa magnífico con todo la verdad y hay que decirlo que a pesar de ese gran momento que tuvo Oscar la bachata estaba muy fuerte 99 2000 2001 2012 era mucha competencia demasiado demasiado que otros temas yo no sé si este tema que debo hacer una confesión saludo para mi amiga y hermana Maciel Espinal no te detengas es el tema con el que yo engancho con la bachata es el tema con el que yo empiezo a escuchar bachata mira llora alma mía es el tema punta de danza es el tema que rompe el hielo no te detengas es el tema que pone a vender discográficamente la producción en esa misma producción también si en esa misma producción Pacolet me llama cuando yo estoy haciendo la producción Pacolet y yo tenemos una relación de muchos años porque yo era manager del grupo Tambó y Pacolet era parte del grupo Tambó también ese era el que yo quería decir ahorita Tambó entonces Pacolet me llama y me dice Rodríguez bueno de hecho hay un tema de Pacolet en esa producción yo tengo un CD aquí y no era un CD era un cassette de unos vallenatos cuando tú vengas a buscar el tema que yo te voy a dar te lo voy a mostrar el número 3 de ese cassette es un pado bueno yo voy a buscarlo un jueves santo me acuerdo yo voy a Herrera a la casa de Pacolet él me da el tema que yo lo voy a grabar y me da el cassette vengo y me siento en la oficina solo a escucharlo a escuchar eso es Pacolet y a escuchar unos cuantos temas más y yo estuve en la oficina esa noche como hasta las 10 de la noche cuando pongo el tema que hice Pacolet sigo buscando llego al número 6 encuentro no te detengas digo wow que pado esto es un pado y llame a Pacolet digo Pacolet el tema que tú me dices el número 3 no es es el número 6 me dice no tú crees yo sí el número 6 se llama no te detengas bueno yo me podré equivocar pero bueno tú sabes de eso digo no no te detengas si llame el tema ese es el pado entonces ese fue el tema que yo elegí no te detengas después de promover no 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 habíamos hecho la producción estábamos en el proceso de la producción todavía no pero digo yo después que tú promueves llora alma mía entonces promueve ese sí y quiero irme a esto Rodriguito después de estar verdad que no habíamos pagado la casa el carro tú también tienes tus propias situaciones me imagino sí cuando que tan rápido cambia la cosa económicamente cómo empiezan las contrataciones del car wash de 3 mil pesos ya cuánto empieza a cobrar Oscar ya para esa época estoy cobrando 75 80 mil pesos que era la suma para esa época pero fue meteórico el ascenso claro totalmente y Oscar no cambió no se le fueron los sumos a la cabeza sí es que era muy drástico o sea cualquiera puede sí pero de no tener con que pagar la casa ganar 100 mil pesos por una presentación si él todos tienen ese cambio producto de de la circunstancia y de y del extracto social de donde vienen recuerda que nuestros artistas muy pocos se preocupan por retroalimentar esta parte y cuando esta parte queda desamueblada se te hace difícil asimilar el éxito y tú seguir con humildad es muy difícil entonces no es un problema personalizado Oscar es la clase son muy pocos nuestros artistas los que no caen en ese vacío producto de lo que te estoy diciendo cuando la entrevista del especial Oscar andaba manejando o llegó no estaba manejando en una Homer o sea eso era lo último de los muñequitos de ese momento cuál es la primera cosa que se compra Oscar después de la de la pegada bueno lo primero que él se compra cuando él ya comienza a pegarse ya está él vivía en la casita de Herrera todavía un día me llama a la oficina y me dice no yo lo llamo y le digo Oscar tiene que mudarte pero ya y me dijo Rodríguez yo me quiero mudar para una casa propia no quiero mudarme al quedado yo le dije ok me dice tú crees que puede hablar con la compañía para que me faciliten un dinero como préstamo digo sí no hay problema le dije a Nelson llamo a Nelson le digo mira Nelson ya hay Oscar hay que sacar donde vive por cierto como le quedó el ojo a Nelson le quedó bien me dice Nelson sí tiene que salir de ahí ya pero ya digo mira él no quiere irse a alquilar una casa ni un apartamento él quiere irse para una casa propia y que necesita él digo él necesita 300 mil pesos en este momento me dice no hay problema se lo vamos a conseguir yo llamo a Yoka al otro día fue con su esposa la compañía le hicieron el cheque él vivía ¿cómo se llama este sitio por aquí por la chale no recuerdo los lados como de Villacarme no sé si Villacarme que llamo eso por ahí por ese lado en una urbanización privada él fue a ver una casa que estaban vendiendo ahí entonces esa fue la casa que compró y de ahí se mudó para allá sin duda que la casa es el sueño no solo de todo artista sino de cualquier gente que acumula éxito se mudó el hombre después de comprar casa ¿qué más vino? ¿una yipeta? bueno él tenía él compró una yipeta él me llamó y me dijo que quería comprar la yipeta él todavía andaba en el carrito que que le estaba de vino a la compañía ya le había terminado de pagar es obvio entonces me dijo Rodríguez yo quiero comprar una yipeta y le dije está bien no hay problema Víctor Víctor Reyes tenía una yipeta en su casa que tenía como dos o tres años de uso y Víctor no no vivía no vivía aquí vivía en Miami esa yipeta estaba nueva en su casa bueno pues yo llamo a Víctor y Víctor me dice que él da la yipeta en 500 mil pesos yo le dije no coge cuatro y medio me dijo ok no hay problema lleve el dinero y váyanla a buscar una Prado llevamos el dinero fuimos y buscamos el vehículo entonces ahí ya pues él andaba en su vehículo nuevo y en el caso tuyo que tu manejabas en ese tiempo y cuando empezaste a ver tu vente yo tenía un carrito Toyota lo cambié por una Suzuki una una hipotica Suzuki y ya andaba más o menos montado se puede decir que el éxito de Oscar también te cambia la vida a ti de todos los proyectos que tu manejaste fue el proyecto de más éxito hasta la época claro claro que sí acuérdate que en los en los otros proyectos yo no tenía decisiones firmes yo era un un empleado un empleado más ¿me entiendes? y realmente bueno el proyecto de la violenta que no fue un proyecto trascendental era mío el proyecto y el proyecto de de Nelson Roy que tuvo surtió sus efectos pero que también era mío ahora que hablas de Nelson Roy me imagino que los metales estaban presentes en esta producción de Oscar de esa experiencia que otra cosa tú le sumaste no solo en el oído de elegir los temas la suerte que llegó ese compositor ese mismo día y me imagino que además de los metales alguna otra cosa que tú hayas puesto como para darle un sello a Oscar no quise que fuera o no quise que fuera que iba a ser así pero era obvio que yo también hubiese querido que fuese así si Martírez no hubiese sido un talento de la compañía porque Martírez era talento de la compañía como arreglista me hubiese gustado que de no ser así que fuese Martírez el arreglista también porque era el moderno era el tipo Martírez es un músico consagrado una capacidad intelectual musical increíble tiene Martírez Martírez todavía estudia música a esta altura de juego eso y si te pone si te pone a escuchar los temas de Oscar te vas a dar cuenta que yo quise que no fueran los temas comunes de Bachata ¿me entendiste? y de ahí el éxito de esa producción que yo pienso que también marca una nueva temporada una nueva camada de ese tiempo bueno estaba Zacarías Ello Everas y fue una bachata muy bonita realmente lo que sucedió en esa época cuando te digo que yo seleccioné muy bien el tipo de tema que él fuera a grabar no para que no se me vaya a malinterpretar no era por discriminación a la bachata sino por el intérprete que yo tenía en la mano yo quería seleccionar unos temas que no fueran esos temas comunes de mami y ¿me entendiste? ayer en Nueva York ¿qué pasó después de esa producción? él se enfermó una vez él se enferma ya cuando vamos a grabar la tercera producción acuérdate que la segunda producción es la producción que le sigue es donde está la cama hay una cosa de la cama ¿cuál es esa? o esa está en la primera como que la cama se romó la cama de mis patas se quebraron y mi colchón quedó tirado al suelo esa canción es de de Enrique Félix no se puede tener romo cerca para oír esa producción yo llamé a Enrique Félix y me buscó dos temas chocolate derretido que de hecho luego lo grabó Antonio Santos pero lo que pasa es que él le había dado ese tema a Antonio Santos unos años atrás Antonio Santos no lo había grabado yo no sabía que él se lo había facilitado a Antonio Santos me lo facilita a mí con el de la cama con las patas de mi cama entonces yo lo grabó yo tenía esa cinta era cinta ¿verdad? ese tiempo yo la tenía para que sepan ¿qué pasa con esa producción y luego llegamos a la etapa que él se enfermó muy grave? mira cuando él él comienza a tener esa producción que fue la segunda producción que ¿cómo se llama esta canción que está en esa producción? que fue bueno de Héctor Peña también casi a Héctor Peña yo le grababa dos temas por cada por cada producción yo siempre le escogía dos temas él se enferma cuando él tiene su primera su recaída estábamos en o no su recaída él comenzaba a sentirse medio mal dando nosotros en Europa habíamos hecho una gira en Nueva York y de ahí volvamos a Europa él se sentía medio agotado me dijo Rodríguez al llegar a Santo Domingo yo necesito que tú me den un descanso te iba a preguntar eso cuando tú dices recaída él había manifestado síntomas anteriormente fue una meningitis lo que le dio en ese tiempo una encefalitis ¿de dónde viene eso? eso fue mucho estrés ¿qué tú crees? posiblemente el estrés pero él tenía venía con unos problemas de ganglios ahí es donde se agudiza su problema yo dije ok cuando lleguemos a Santo Domingo yo te voy a dar un mes voy a voy a llamar a la oficina para que cancelen todo lo que haya para darte un mes de descanso cuando lleguemos llegamos al país él se sentía afectado porque era mucho trabajo sí la gente internacional era una cosa increíble llegamos aquí él fue a chequearse entonces ahí es cuando le le dicen que él tiene problemas con los ganglios se hace un chequeo se rumoraba que era cáncer mucha gente llegó a cuestionar de que era sida bueno se puso muy delgado sí sí él fue desmejorando fue desmejorando bueno entonces siempre tenía un dolor de cabeza muy fuerte un domingo me llama Daniel su hermano me dice Rodríguez Oscar eh Oscar está muy mal un dolor de cabeza de anoche que no se le ha quitado su esposa me llamó y digo ok miren vamos a juntar en la clínica Alcántara salen con él y nos juntamos ahí en esa clínica fuimos a la clínica tuvimos el dientero ahí de ahí lo refirieron para otro lugar que había que hacerle una resonancia magnética y la persona que tenía que hacerle la resonancia magnética en esa clínica no estaba y fuimos a otra clínica ahí se le hizo la resonancia magnética sigue empeorando perdóname canter aquí el problema la verdad que fue un momento muy cuando toco ese tema me conmuevo bastante para muchas personas no iba a sobrevivir en ese momento sí o sea era todo el mundo apostaba bueno cuando yo veo que él sigue desmejorando que lo llevamos a la al centro médico UCE después ya Iokar comenzó a desmejorar de una manera tan vertiginosa que tenía él tenía 155 libras y de repente yo lo veo con 90 libras y no se sabía lo que era cuando lo llevamos al hospital me dice le digo al médico el médico me dice mira hay que hacerle un examen riguroso comienzan a hacer los análisis y bueno cuando el médico me da el diagnóstico un diagnóstico rápido me dice mira él tiene dos hongos en el cerebro dos hongos sí producto del problema de los ángulos que se le reventaron y que le anduvo todo el cerebro yo llamo a Nelson mira Nelson está pasando esto y esto me dice pero habla con el doctor a ver si ese problema se resuelve aquí le digo doctor usted cree que el problema se resuelve aquí porque si no yo agarro un avión y me voy con él a Miami y él me dijo dame dos días ok le pusieron un tratamiento un tratamiento un tratamiento riguroso al otro día me dice mira hay uno de los hongos que comenzó a ceder si siguen cediendo ya no hay que sacarlo de aquí digo ok bueno le pusieron ese tratamiento comenzaron a bajar los hongos pero yo lo veía cada vez tan desmejorado gastado casi en la cama con 90 libras quedó como un vegetal me dijo él en ese momento al principio si no se podía mover no que terrible si entonces yo realmente tenía que verlo por obligación pero me conmovía y como te aguantaba como te para ser fuerte porque tu era una tu era un pilar para él si yo hice todo necesario para soportar para aguantar esa conmoción a veces se me salía la lágrima no quería que él me viera y volvía me sentaba en una salita de espera que había en la clínica antes de entrar a la salita a la sala donde él estaba interno ¿de qué año estamos hablando? ¿2008? no eso fue como el 2000 2004 2005 eso fue o sea Rodriguito que la pegada no la pudieron disfrutar mucho porque prácticamente en el 2000 se pega ¿verdad? y ya en el 2004 está grave entonces yo trataba de aguantarme lo más que podía pero siempre la la conmoción me traicionaba ¿tuviste algún momento de reclamo de por qué como wow todo está yendo bien esto inesperado ¿cómo lo manejaste tú? sí sí hubo un momento de de cuestionamiento yo decía pero Dios ¿por qué? un muchacho sano también ¿me entiendes? hubo un momento de cuestionamiento sí le pido perdón a Dios pero sí ¿cuánto tiempo pasó en lo que él se recuperó? cuando le dieron de alta el médico me dijo contraten una enfermera de cabecera para que lo atienda en su casa de hecho le compramos una una cama de hospital o se le alquiló creo que se le alquiló esa cama ¿todos esos gastos había con qué soportarlo? ¿la diquera ayudó? la diquera todo todo la diquera o sea la diquera me dijo por dinero no te pare o sea hubo un respaldo extraordinario por parte de la diquera fuera de lo comercial ¿verdad? totalmente y ahí muy humanos y ahí no estaba la diquera atendiendo a Oscar Sarante ni la diquera ni yo tampoco sino a José Sarante en términos humanos y personal que bonito oír esas historias también porque a veces ¿verdad? esas grandes corporaciones nada más ven los numeritos ¿pasó cuánto tiempo hasta que puede ser productivo de nuevo? ¿y qué cosas graba luego? bueno acuérdate que en el proceso de la enfermedad que comenzamos a hacer la tercera producción él no podía montar las voces no podía entonces estábamos en el estudio bueno vamos a cancelar no puede llega el tema de de Chávez Saznabur viví me llama Martírez y me dice Rodríguez o mejor dicho había la contable que trabajaba en la compañía le dice a Nelson y por qué no le graban un tema que se llama Viví de Chávez Saznabur eso lo hablaron entonces Nelson me dice oh pero mira estamos viendo la idea Nelson llama Martírez yo estoy ajeno al tema Martírez me llama y me dice Rodríguez consigue el tema Viví donde está la producción Viví de Chávez de Chávez Saznabur yo bajé a la Duarte compré un un casé y ahí estaba el tema y me puse a escuchar el tema en la oficina le digo mira el tema como que el tema se relacionaba para lo que estaba pasando con él en el momento y dije si muy bueno este tema y llamo a Nelson me dice vamos a grabarlo bueno a él no le gusta el tema a Oscar por la identificación que hay con lo que está pasando con él él no le gusta el tema él no quiere grabar el tema bueno yo dije bueno Martírez déjame buscar una voz que me demonte una voz guía para entusiasmarlo a él digo hágate con Daniel Monción Daniel Monción le montó la voz guía y le dije vamos a grabarlo se lo llevé y si tú observas el tema ese tema no queda en esa tesitura real que tiene Oscar me entiendes porque el tema lo hicimos casi editándolo por parte déjale esta parte quedó bien mira esta esta parte está cansada se nota aquí cansado vamos a ponerle esta lo editamos y así fue que terminamos de grabar el tema Vivi cuando recupera la voz porque ya tenía su voz para el tiempo que yo lo entrevisté de hecho estaba gordo y estaba totalmente recuperado ¿cuánto tiempo pasa? estamos hablando de de tres meses fue rápido eso si el médico me recomendó me llamó y me recomendó tiene que ponerlo a trabajar porque en la casa le va a dar depresión y entonces eso lo va a enfermar peor digo doctor él está muy desmejorado para yo sacarlo a trabajar así me dice hazlo porque le va a dar depresión en la casa te estoy hablando como un mes tres semanas después de haberle dado de alta de la clínica ¿y qué hicieron? ponerlo a tocar entonces ahí yo busqué un cantante porque realmente él no tenía todavía no podía no tenía la tesitura para los temas que él tenía busqué una persona que le hiciera esa doble voz unísona con él entonces un muchacho un cantante extraordinario de Bahia Juana busqué que había participado en eso en eso buscando el éxito que hacía Robertico Salcedo ahí lo vi alguien me dio su teléfono lo llamé y vino un cantante extraordinario ese muchacho entonces él era quien empataba la voz con él lo pusimos a ensayar entonces él era quien empataba la voz con él ¿cambió algo en la vida de Oscar esta enfermedad casi de muerte? me acuerdo que él habló de un llamo o se dijo que él se convirtió evangélico que Dios le hizo un llamado ¿qué pasó ahí en la parte ya del ser humano? mira hubo hubo un cambio realmente en esa parte pero fue yo no diría que de un largo tiempo fue momentáneo fue momentáneo producto del susto ¿me entiendes? él tiene ese susto y entonces cae ahí mira yo Oscar hubo unos evangélicos que le fueron a predicar esta parte no sé si le va a tocar pero la voy a tocar porque es parte yo creo es parte de lo que es la vida de esos cristianos que le predicaron él ya se convierte él iba a la oficina con su biblia en la mano y yo un día me llama y me dice mira Rodríguez yo digo dime necesito dos millones de pesos dos millones de pesos pero tú lo tienes sí pero yo quiero yo quiero conseguirlo digo ¿qué tú vas a hacer con dos millones de pesos? mira la iglesia a la que yo pertenezco es alquilada le están pidiendo local a la gente o que compren y yo le dije ¿y tu pastora quiere que tú busques el dinero? sí digo oh qué bien si tú quieres búscalo por otra parte pero vamos a buscar el dinero para que tú compres una iglesia o sea los pastores se están aprovechando de tu debilidad emocional en este momento con lo que te está pasando ¿eso fue recién con la enfermedad? sí cuando él se convierte que iba a la iglesia que se congregaba y yo le dije no ¿y cómo lo tomó él? él se sintió en ese momento un poco rezagado después del tiempo me dio la razón y me imagino que le habrán pedido que deje de cantar bachata porque muchas veces hay gente que quiere que el artista si se convirtió no haga lo que está haciendo pasó esa presión y quizás por eso él no persistió porque lo querían alejar de su música bueno él me decía que en un momento determinado Dios le iba a hacer el llamado para retirarse siempre me decía pero nunca fue como un plan dejar de cantar pero después volvió toda la normalidad después despertó despertó y eso se olvidó se le pasó el susto y se le olvidó sí ¿tú crees que realmente él tenía un llamado todos vamos a morir ¿verdad? pero eso fue un susto un susto que él sufrió yo he escuchado gente a propósito de que él enferma y finalmente muere ¿verdad? joven de que quizás él no atendió al llamado que no sé qué pero además Oscar no era una persona de tener una vida desordenada esto fue una secuela de esa enfermedad yo sé que ustedes ya no estaban juntos pero para cerrar esa parte ¿qué es lo que sucede después? mira yo le había comunicado a sus manejadores cuando yo cuando Oscar tiene esa enfermedad yo hacía las giras a Estados Unidos y a Europa los países anglosajones que la mayoría son fríos yo la hacía en invierno porque invierno son la gira más fructífera para los altistas que en verano en los países anglosajones en ese momento yo cambié cambié la gira en vez de invierno para verano para cuidarlo para cuidarlo yo iba a Europa en verano yo iba a Estados Unidos en verano y en cualquier época a los países de América Latina porque tienen el mismo clima que nosotros y yo le dije no lo pueden llevar a los países anglosajones en invierno y yo sé por qué se lo estaba diciendo pero se le cuidaron y Oscar en noviembre tuvo una recaída estando en en Europa luego sale de Europa y llegan a Estados Unidos a una gira en pleno invierno también y en ese en ese trance donde tiene y Oscar su recaída y es de lo mismo es algo relacionado del cerebro ¿verdad? pero que le había afectado los pulmones entonces como yo sabía que tenía problemas con los pulmones y los pulmones cuando tú tienes problemas con ellos no quieres saber nada pero Rodriñito ¿qué enfermedad era esa? o sea que fue un hongo por unos ganglios pero no se diagnosticó si era un cáncer si era algo congénito ¿qué era? no bueno puede ser que a lo mejor fuese algo congénito pero ¿nunca hubo un diagnóstico claro? no no el diagnóstico claro que hubo fue que era producto de unos ganglios que a él se le reventaron y eso le caminó parte del cerebro y quedó con una secuela con algo efectivamente que había que cuidarlo en el invierno efectivamente ahora que tú hablas de eso de no porque yo no lo llevaba en invierno luego cambié estas cosas estas decisiones que tienen que tomar los managers eso no se estudia y va con cada artista ¿qué cosas cambiaron en ti en el negocio per se después de la enfermedad de Jóscar además de las giras había cosas que tú tenías que tomar en cuenta del cuidado del artista si totalmente yo vivía totalmente al pendiente con lo que eran sus medicamentos por eso esa fue una de las razones por la cual yo le dije vamos a hacerle la visa a tu hermano Daniel para que él tenga todo esto al pendiente ¿me entiende? bueno le hicimos la visa a Daniel precisamente para cuando estuviésemos en esos viajes Daniel estuviese pendiente a los medicamentos de Yoka y yo siempre vivía cuidadosamente con eso él al verse ya diríamos él se vio totalmente sano se descuidó él y su gente también ¿por qué se separan ustedes? 15 años de relación eran casi familia el manager se convierte en el padre en el psicólogo en el consejero en el pastor en el sacerdote mira yo no realmente ¿por qué nos separamos? por lo que te hablaba ahorita por lo que es la cultura de los artistas nuestra mira él entendió hasta a mí llegó la información de que a él le decía su esposa eso es mucho dinero para Rodríguez como quien dice este dinero se puede quedar en casa diría diría yo ella decía tiene que salir de Rodríguez bueno y esa información es una información de una fuente fideligna me lo venían diciendo entonces yo decía mira mira como son las cosas cuando yo me tiro este proyecto encima yo ando en la calle a las 2 y 3 de la mañana con un cidio en la mano pero ella estaba en su casa acostada con su esposa y sus hijos ella no sabe que yo hice si hice magia que sacrificio hice para llevarte esta estrella hasta el firmamento ¿me entiendes? entonces como parte de la cultura de los artistas dominicanos ¿es normal el celo entre las parejas de los artistas y los managers porque ustedes se convierten en una figura de mucho peso también para el artista quizá la figura de más peso? bueno pero yo diría que que esos celos son por lo económico si a eso me refiero si esos celos son por lo económico pero mientras yo me estoy echando la altita encima tú no te das cuenta ¿cuánto es mucho dinero Rodriguito? un 20% ¿de qué estábamos hablando? un 20% ¿qué es el que se yo si podemos decir una suma en el tiempo de mayor facturación de Oscar que tú podías ver en un mes? 300 350 mil pesos 400 eso no es mucho dinero eso era bueno para ese momento sí pero no es mucho dinero para el trabajo que tú ah no no o sea tampoco estamos hablando de millones de pesos mensuales en ninguna época ¿no? bueno sí posiblemente una que otra vez y sobre todo con las giras internacionales nosotros viajábamos demasiado ahí era de grosso nosotros viajábamos demasiado mucho un 20 para ti y un 80 para él sí y la de izquierda ya tenía un 10 para la de izquierda un 10 para la de izquierda como quiera le quedaba un 70 sí entonces eso se lo viene de ahí de la parte económica y ustedes tenían una relación porque 15 años ¿verdad? ustedes tenían una relación tú y ella se veían sí, sí, sí claro una relación bonita yo no he sido casi nunca muy muy concentrado en lo familiar de familia a familia con los artistas tú sabes por qué precisamente por esta misma situación porque esa soga siempre se rompe entonces yo me acostumbré a ver el artista comercial a partir de ahí ¿cómo se rompe finalmente? ¿él te lo comunica? él me llama un día y me dice Rodríguez quiero ir a tu oficina a comunicarte algo yo digo ven él fue a mi oficina y me dijo yo quiero que tú me des libertad para yo manejar mi carrera no hay problema digo mira precisamente un noviembre digo mira a tu contrato le queda un año hasta noviembre el año que viene le queda un año tú me das seis millones de pesos por lo que le queda el contrato y te me vas de mi oficina o tú te me vas de mi oficina te buscas tu manager manejas tu carrera haz lo que tú quieras y me das mi venta durante este año y me das mi venta fiscalizando yo lo contrato y en eso quedamos en eso quedamos realmente no hubo falla y se cumplió bien se cumplió bien ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti para que tú me la conteste después de esos temas de esos temas de pegada de yócar de los temas que tú te memorizaste de yócar de lo que tú te sabes de esos temas con los que alguna vez te tomaste una cerveza después de ahí tarareame un tema de yócar de eso que él grabó del 2014 para acá tarareame uno no sé y nunca te buscó en ese tiempo él muere en qué año él tiene tres años que murió murió 2019 2019 va por cuatro años por ahí 18 19 sí yo no volví a verlo jamás o sea no y para y mira que paradoja tiene la vida quiero que te diga algo cuando él muere yo llamo yo llamo su manager digo dime dime las condiciones para traer el cadáver me dice bueno la situación no está muy buena para traerlo digo ok llamé a Nelson ya él no estaba como hartita con Nelson digo Nelson se necesita traer el cadáver yócar me dice investiga a ver cuánto se gasta y llámame llamo a Martín que era el manager de Martín me dice llámate a al chino a Miami porque él murió en Miami chino investiga lo que es ponerlo en la funeraria y el traslado del cadáver chino hace la investigación consigue la funeraria seis mil dólares bueno Nelson llama y pone pone la tarjeta o sea yo hago esa diligencia después de y yo vuelvo a ver a Oscar en la funeraria no te creo si o sea desde el 2014 tú no lo volviste a ver hasta ya muerto jamás jamás ni hablaron en ese tiempo y qué tan fuerte pasó para una separación así tan rotunda después de 15 años de éxito mira yo te puedo jurar de que entre nosotros no hubo ningún problema absolutamente te lo puedo asegurar lo que pasa vuelvo y te recalco que los artistas siempre quieren manejar su carrera porque nunca quieren darle el crédito a los managers tú no ves que aquí se dice que aquí no hay manager claro está aquí no hay manager tú sabes por qué porque no hay artista los artistas no saben el rol que desempeña un manager en este país yo te voy a hacer una anécdota tú conociste a don José Gómez don José Gómez era uno de los empresarios internacionales tradicionales que tenía el país viajaba mucho conocido a esos artistas internacionales José Gómez me hace una anécdota a mí que nos encontramos en Miami estamos hablando precisamente de los artistas dominicanos me dice mira una vez Camilo sexto iba a actuar en México en un estadio y en el estadio donde Camilo iba a actuar yo estoy con el manager de Camilo en el camerino en la parte de atrás de la tarima llega Camilo sexto con una vestimenta y el manager con un con un reproche ya tú sabes lo mira pero de una manera con una palabra impublicable yo no te dije a ti el tipo de ropa que tú tienes que ponerte para venir a este concierto y te lo dije tres veces en el hotel o sea con ese gesto Camilo sexto no me dio media palabra buscó el chofer de la limusina y cogió al hotel a cambiarse la ropa que el manager le había dicho que se pusiera hacele a un artista aquí todavía estuvieran dándose trompadas porque hay un respeto no hay una cultura una educación también rodriguito no son los artistas como muy ingratos porque es como la constante de quien descubre al artista al invierte lo hace después que ellos mismos son ya no te necesito si pueden salvarse o librarse si no tienen un contrato le dan la patada o sea yo pienso que también es una conducta muy del artista de ingratitud y digo del artista dominicano porque aquí es que estamos problema de lo que estoy hablando porque cuando ellos están empezando ven fírmame tú eres el mejor tú eres su papá pero es un problema de educación ¿cómo manejaste en esos años porque eres un ser humano te dolió lo sufriste quedaste con tu dinero sacaste tu dinero pero tú eras como un hijo o sea ¿cómo fue para ti esos años de ausencia? bueno yo entendí como conocedor de la idiosincrasia humana entendí que nada es para siempre porque tú tienes un novio hay mucho amor un amor recíproco supuestamente increíble y ese amor acaba o ese amor llega un momento en que usted tiene que separarse tus hijos tú lo tienes y llega un momento en que se van de la casa y tú tienes que aceptarlo entonces preparado con esa situación y yo conociendo la idiosincrasia de los artistas de este país me monté en esa oda y no me hizo tanto efecto no me hizo tanto efecto realmente y la muerte como tal te la esperaba no 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 yo la muerte para mí fue que te explico algo totalmente detonante para mí totalmente para todos sí porque porque en que tengo un cargo de conciencia no mío no un cargo de conciencia hacia mí pero digo señores es que no había motivo para yo diría para un descuido yo me afiancé en su primera caída me entregué a José Sarante no a Oscar a José Sarante un producto que realmente mi colaboración para lo que lo que era un porcentaje bastante elevado dice mi amigo Nelson López que tú hiciste a Oscar así me dijo búscate a Rodriguito que él fue que hizo a Oscar sí es cierto pero no hay modestidad pero sí ahora el respaldo de la compañía Nelson sobre todo sí pero la compañía no creo yo en él si tú no tienes quien te venda aún tú con las condiciones y hay que ciertamente destacar Rodriguito la visión que para mí de los más grandes intérpretes dominicanos sin ponerle un ritmo alguno la voz de Oscar que triste que se apagó uno dice antes de tiempo pero uno no es Dios Dios es que sabe pero ciertamente sí hubo descuido a veces no es bueno cambiar de mano a mí yo siempre yo siempre pensé cuando ya él se va un día me llama Monjuvere y me dice artista ¿por qué usted no vuelve con Oscar o le hace una producción porque había una persona que en ese momento lo había firmado y tenía una una relación comercial con 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 Mon o sea comercial sentido del medio y Mon le había hecho a esa persona que me buscara para que yo volviera a producirle a Oscar y a manejar a Oscar esa persona me llamó yo le dije yo me sentí emocionalmente afectado y las cosas no van a volver a ser como eran entre ellos si tú quieres yo te produzco te hago una producción tú me pagas mis honorarios por yo producírtela y te la entrego él que va a llamarme no llegamos a ningún acuerdo no volví a saber más de esa persona y realmente a mí me me chocó mucho porque Oscar tenía demasiado talento es más cuando Oscar en esos días que Oscar murió yo tenía un tema para dárselo a Oscar después yo iba yo iba a llamar su manager para decirle mira tengo un tema para dárselo para que lo grabe y ese tema lo va a volver a catapultar de nuevo ya él eso fue en esos días también que él había tenido un par de recaídas por ahí por Miami Nueva York antes de la enfermedad de ir a cama mortal y yo tenía un tema para dárselo no se pudo bueno no te pudiste despedir pero hiciste la gestión de los rastas hasta el final bueno muchas cosas que decir antes de Oscar Sarante tenías tu historia cuál es el primer grupo el primer artista y cómo te involucras en el mundo de manejar artistas mira yo llego a este medio a esta profesión porque es una profesión empírica yo llego comienzo con un señor llamado Ciano Arias muy jovencito yo como 18 años Ciano Arias tenía un conjunto típico entonces había un primo mío que tocaba bajo con Ciano Arias entonces yo llego donde Ciano como bad boy y como a los tres meses yo siempre interesado en lo que significa este negocio o esta profesión yo le llamo profesión empírica comencé a los tres meses ya yo mismo a a buscar baile a vender baile con Ciano Arias y luego dejé ese bad boy y me quedé como vendedor de los bailes de Ciano Arias en esa época aquí no se usaba la palabra manager aquí se usaba la palabra promotor o gerente de venta de una agrupación la palabra manager aquí era para esa época no se usaba cuando se introduce el concepto de manager o manejador ya eso se moderniza de los ochenta y tanto para adelante casi a final de los ochenta es que entonces de que año estamos hablando cuando trabajabas con Arias setenta y ocho yo tenía dieciocho años aquí había Bartolito el sonero Bartolito de los bravos del son él falleció hace como cuatro cinco años falleció Bartolito Bartolito tenía una agrupación que se llamaba la orquesta Anacruza era una orquesta de merengue con Bartolito cantaba la que hoy en día se llama Sonia Cabral que tiene una agrupación de son y entonces yo también llego como promotor a la agrupación de Bartolito por muy poco tiempo profesionalmente mi primer grupo profesional son los diplomáticos de Haití ya yo tengo diecinueve años yo era secretario de prensa y propaganda de un club deportivo y cultural en mi barrio entonces hicimos una fiesta para recabar fondos para el club y contratamos los diplomáticos de Haití que para esa época era una agrupación bastante pegada y tú estabas en qué sector aquí en la capital si aquí en en Villameya contratamos los diplomáticos de Haití por vía a través de mí contratamos los diplomáticos para hacer una fiesta de recabación de fondos ahí tocaba un un primo de mi mamá él se llamaba Salvador él tocó con Coco Baló y con los diplomáticos una serie de grupos más él era conguero él entendió que yo tenía que yo era muy hábil muy activo y esa noche le dijo al director de la agrupación mira vamos a citar a este muchacho para que vaya a la oficina el lunes esa fiesta fue un sábado y se reúna con nosotros para que sea el promotor de nosotros eso era el cantante Tony Sugar de los diplomáticos de Haití entonces Tony Sugar me llama y me dice mira muchachito el lunes vete a la oficina para que hablemos el lunes me apareció en la oficina de él y entonces me contratan me dejan como promotor de la agrupación y esa banda era una banda de haitianos en República Dominicana o era una banda haitiana que venía aquí no no ellos estaban radicados aquí llegaron aquí en los años sesenta y pico me imagino y que tocaban música frontillana pero ellos con un ritmo muy contagioso y muy pegajoso ellos se pegaron de manera bueno de manera increíble se pegaron ellos en este país eran solamente habían dos dominicanos en esa agrupación después el resto eran todos de Haití pero estábamos radicados acá y no queda nadie me gustaría conocer a alguien de esa banda bueno Salvador que era el primo de mi mamá falleció hace como tres años y Tony Subar que era el cantante y el director porque los diplomáticos tuvieron dos etapas primero con Emilio Petiote ellos hacen en el setenta y siete van a Estados Unidos setenta y seis por ahí Emilio y el cantante principal de esa época se queda en Estados Unidos entonces ellos estaban firmados con Radamé Aracena Radio Borachita entonces Radamé busca a Tony Subar ¿me entiende? lo deja como cantante y director de la banda y y Radamé era el empresario discográfico de la agrupación aquí entonces Tony Subar es el que sigue al mando de los diplomáticos y ahí es cuando yo en esa segunda etapa entro entonces música frontillana que algo parecido al merengue si un merengue frontillano se han ido Michelle el bueno participó en esa agrupación bueno cuando Michelle participó en esa agrupación yo no estaba yo entro después pero o sea que Michelle tiene sus añitos también aunque un come año de lo que yo sé de lo que yo sí sé es que Michelle estuvo como cantante de la agrupación Tabú Combo Tabú Combo era una agrupación también haitiana pero universal una agrupación pegada a nivel internacional cuando yo entro con los diplomáticos nosotros teníamos la oficina en Villa Consuelo en en la no me acuerdo como se llama esa calle casi esquina Tunticácer entonces nosotros solíamos ponernos en la acera eso de las tres de la tarde o de la tarde que hacía un fuego increíble una sombra muy muy satisfactoria Cheche Abreu tenía él era de Mano Guayabo y Cheche Abreu siempre iba a ver a su mamá Mano Guayabo bueno cuando eso él tenía el famoso carro la Negra Pola ese Vincol de aquella época un carro de alta gama para esa época ya tú sabes Cheche siempre solía mirar así para la oficina de los diplomáticos un día me alcanza a ver y se para en la Tunti y me pita y me hace seña ven acá Morenito y cojo por allá y me dice tú eres el promotor de los diplomáticos de Haití y digo yo sí pero tú puedes hacer los trabajos con las agrupaciones yo te necesito para que tú seas la road manager de Cheche Abreu para que trabajes con mi hermano Pablo Pablo era el manager de Cheche Abreu me dijo ven mañana a la oficina en la mañana bueno fui de Cheche Abreu en la mañana y entonces soy promotor de los diplomáticos y road manager de Cheche Abreu pero aquí había una agrupación también llamada la media naranja una agrupación femenina que era de Eduardo Rodríguez Eduardo era el dueño de media naranja y dueño de un grupo juvenil que había que se llamaba Café Colado y era el manager de Fernando Villalona a la vez un día un día va Eduardo a la oficina y me dice yo quiero que tú trabajes conmigo para entregarte media naranja y café Colado bueno yo acepto el trabajo de Eduardo ¿me entiendes? y también me voy con Eduardo o sea yo estaba trabajando en dos grupos ¿me entiendes? eso fue como en el 85 en el 86 vuelvo otra vez con Cheche y dejo media naranja pero después volví a media naranja otra vez entonces Eduardo y yo hasta el día de hoy tenemos una relación muy compenetrada somos hermanos Eduardo y yo entonces esos fueron los dos grupos profesionales o los tres grupos profesionales con los que yo comencé a trabajar y luego de ahí ¿cuál es el próximo paso? estamos hablando de merengue ¿cómo llegas a la bachata? mira déjame decirte lo del merengue para decirte cómo llevo a la bachata cuando Felipe un vez se va de Aníbal Bravo en el 86 también tenemos ¿tú te acuerdas de Pedrito Feli el difunto Pedrito Feli que era el que fue quien organizó los los DJ de este país Pedrito Feli yo llego cuando estoy con Cheche Pedrito Feli y yo nos reunimos y me dice vamos a hacer una compañía y la compañía que formamos se llamaba TV Fieta S.A. ¿por qué TV Fieta S.A.? porque aquí había un programa llamado El Calientísimo del Nueve y en ese programa estaba como coproductor o productor un colombiano llamado Guillermo Cano entonces Guillermo Cano lo buscamos le pusimos TV Fieta S.A. por Guillermo a la compañía y éramos siete socios hicimos TV Fieta S.A. era una compañía que nos dedicábamos a ir a tu discoteca tú tenías un centro nocturno y nosotros te vendíamos el artista ¿me entiendes? y te hacíamos la promoción de eso se trataba la compañía te vendíamos el artista y te hacíamos la promoción por ejemplo tú quieres a Checha Abreu bueno te vendemos a Checha Abreu tú quieres cualquier otro grupo que no sea de nuestro catálogo y te lo vendemos bueno luego ahí es cuando y ahí estaba Michelle tenemos a Michelle en la compañía también y estábamos operando desde la oficina de Checha Abreu bueno fue tanto que pusimos a Checha Abreu como gerente internacional de la compañía entonces teníamos a a Michelle con con merengue bueno y a Fede Cumbé luego el difunto Sergio Jiménez se interesa yo no sé si tú conociste a Sergio Jiménez Sergio Jiménez fue era de aquellos managers tradicionales de nuestro país de los primeros managers de este país que fue manager de Johnny Ventura de Cuco Valoy de Johnny casi de por vida porque con Johnny estaban no sé si ellos coincidieron William Liriano no el hijo sino padre que era manager de Johnny Ventura también y también Sergio Jiménez luego no sé si estuvieron juntos Sergio Jiménez entra después o Sergio Jiménez fue primero y después entra William Liriano no recuerdo bien esa etapa entonces William Liriano Sergio Jiménez me manda a buscar me llama a la oficina de Checha y me dice ven por aquí que necesito hablar contigo él tenía una compañía su oficina por el parque Braulio Álvarez por ahí me dice mira no por la como llaman la plazoleta esa es la trinitaria que antes de llegar a cruzar el puente quien va a pedir para aquel lado me dice mira yo quiero firmar a Feli Cumbé como diquero y yo sé que tú eres el manager de Feli Cumbé y digo no hay problema vamos a reunirnos dos tres Feli Cumbé usted y yo y vamos a hacer una reunión para que quedemos de acuerdo bueno Michel que era la compañía también de nosotros en ese tiempo la compañía se disuelve cada quien cogió su rumbo entonces yo me quedo como gerente de promoción de Sejima Records Sejima Records era Sergio Jiménez manager entonces llego con Feli Cumbé y firmamos Feli Cumbé para la compañía entonces siendo manager de Feli Cumbé seguimos trabajando con Feli Cumbé y me quedo en la compañía ya en el Feli Cumbé y yo nos desligamos y yo me quedo en la compañía trabajando como gerente de promoción con Sergio Jiménez entonces ahí llega Nelson Roy Nelson Roy era un él era cantante de la agrupación de Tony Sebal viene Nelson Roy y me dice mira yo quiero hacer un grupo de bachatas y ya estamos hablando del 90 y le digo Nelson es que yo no digiero la bachata o sea yo no yo no trabajo bachata a mí no no sé yo no conozco el terreno de la bachata ni desconozco esa parte me dice sí pero bueno él dio como 8 viajes detrás de mí a la oficina un día le dije está bien vamos a hacerlo pero vamos a hacerlo a mi gusto me dice me dice como tú me dice como tú quiera vamos a producir la bachata pero yo te lo voy a poner saxofone que la cuestión de los saxofones en bachata no es el pionero no es santo ni santo eso lo hice yo en el 90 con Nelson Roy y por qué tú decidiste Rodriguito incluir saxofones influencia de la música frantillana que ya tuviste o qué no yo te diría yo te diría que era por buscarle una nueva vertiente a lo que era la guitarrita de la bachata porque tenía saxofones esa música que hacían ellos los diplomáticos no si no era sobre todo era en base a saxofón no entiende entonces yo le dije vamos a ponerle dos dos saxofones y se lo hacemos como tú quieras digo está bien buscamos alguien que financiara la grabación entonces le hicimos dos producciones de bachata pero con saxofones eso fue para yo diferenciar lo que era la bachata tradicional porque como que no me como que yo no la digería y esa fue la razón por la que la hicimos con saxofones porque no era tan rica la bachata si tú la comparas ya con los ritmos que tú venías trabajando exactamente nivel de instrumentos si entonces yo la notaba como tan vacía si y esa fue la razón por la que yo entendí que que pasó con ese proyecto surtió efecto porque a veces los pioneros no son los que cosechan que pasó esa agrupación de de Nelson Roy el primero que le hizo una agrupación a Nelson Roy fue Pochi Familia le hizo un grupo que se llamaba La Cura o sea en el momento que Pochi estaba pegado por una relación que había entre Nelson Roy y Pochi Familia eran los dos del mismo lugar de Padre de la Casa la mamá de Pochi Familia era la madrina de Nelson Roy entonces ahí viene donde viene la amistad de Yodo y Nelson Roy entonces Pochi entonces le financia un grupo llamado La Cura a Nelson Roy de un merengue de cuerda pero ya de cuerda con saxofones casi al estilo Edadio Romero santo pero moderno y y después se interesa por su coche y llego a donde mi para cerrar esta entrevista Rodriguito no se ha quedado en Oscar tienes a Pedrito Lama que eso es salsa ¿verdad? si o sea que seguimos en la batalla si yo tenía todos estos años bueno yo había hecho un proyecto después tuve que abandonar el proyecto yo no ¿cómo te explico? tú me perdonas la inmodestidad si esto cae en la inmodestidad yo me fijo muy bien en la calidad del artista y en el ángel que pueda tener el artista para yo para yo trabajarlo no había tenido a nadie o sea había pasado por un proyecto no se cuajó como se dice popularmente tengo el proyecto de Pedrito precisamente con la compañía Juan y Nelson porque yo todo mi producto lo firmo con la compañía Juan y Nelson y estamos trabajando bueno acabamos de llegar recientemente a Colombia de hacer un media tour increíble casi en toda Colombia televisión radio periódico todo nosotros hemos querido hacer esta serie de los managers precisamente no solamente para contar las historias que ustedes han vivido sino para que se visualice o se visibilice el trabajo de quien está detrás así es que hemos querido Rodriguito honrarte yo soy fan de Oscar que alegría poder detallar como se eligieron los temas que pueda esto motivar a otros proyectos y ojalá que los artistas aprendan a honrar a los managers al inicio en el medio y hasta el final porque yo pienso que vale totalmente la pena tener alguien que te cuide eso no tiene precio yo creo yo lo que siento y seguro y le exhorto a los managers de este país que se den a respetar porque ya hay un momento en el que los artistas lo ponen de pasa agua y pasa toalla que se den a respetar y te voy a decir algo como aquí se dice que no hay manager muchos medios una gran cantidad de medios hacen eco de eso desde que surgió la primera vez por alguien se dice que no hay manager los mejores managers están en este país ¿tú sabes por qué? porque los managers de este país no trabajan con dinero cuando creen un artista se lanzan a la calle hasta que aparezca alguien que pueda financiar el proyecto pero en tu casa en tu casa tú con el talento que tienes en tu propia casa te dicen mira musiquito mira cantantico que son los primeros que te confían de tu talento y cuando tú llegas donde alguien que tiene la visión y cree en ti se lanza a la calle contigo porque cree en ti y producto de lo que tú puedas cosechar en el futuro viene de lo que creyó ese manager o ese promotor por ti de unas siembras ciegas efectivamente entonces los mejores managers están aquí porque nos tiramos a la calle sin un centavo y sin nada solamente con la visión y la creencia de que yo te puedo prioritar y tú puedes ser una estrella si algún muchacho que está viendo el programa algún talento tú te estás motivado a empezar de nuevo con algún otro talento o está concentrado en Pedrito Lama yo estoy concentrado en Pedrito Lama en este momento totalmente y él es un hombre fiel que se entrega a los proyectos Rodriguito gracias quiero que te sientas reconocido de que sabemos mucha gente del medio como me dijo Nelson sabe el trabajo que tú hiciste y espero que pueda contar una historia de mucho éxito también con Pedrito estoy ansioso de que eso pueda suceder así será gracias a ti mi amor salud gracias a ti a ti gracias a ti ¡Gracias!